Nuestra historia puede tener muchos títulos, desde cambiando historias hasta un sol para todos, pero después de pensar mucho tiempo, escogimos un título que logrará reunir con claridad todo lo que sentimos por aquellos que decidieron jugársela por nosotros. Con ustedes, gratitud. Nuestro barrio era considerado uno de los lugares más peligrosos de Ibagué, la violencia era pan todos los días y nadie quería entrar porque lo atracaban a la entrada. Llegamos a tener casi todos los días una noticia mala en los periódicos de la ciudad. Nadie quería tener nada que ver con el barrio Álamos y el asentamiento Semillas del futuro. Siendo el 2010, tres chicas cansadas de la indiferencia y la poca asertividad del Estado con las problemáticas sociales tuvieron una gran idea. Entrar al barrio Álamos e iniciar un proyecto que ayudara a mejorar las condiciones sociales de esta comunidad. Se convocó a toda la comunidad, niños, niñas, adolescentes, adultos, papás, mamás, abuelitos, a todo el mundo. Y empezamos a reunirnos en las casas, debajo de los árboles, en la cancha y en los caminos. Para que pensáramos y buscáramos soluciones que sirvieran para cambiar el panorama tan desalentador que existía para todos los que vivíamos allí. A partir de estos encuentros, la Fundación Yapaguayra, junto con la Organización Colombia de Euskadi, iniciaron el proyecto Centros Juveniles Promotores de Paz y Desarrollo, siempre con el acompañamiento de ACNUR. Así se comenzó a engranar un proyecto hermoso que buscaba ayudar a los jóvenes de nuestro barrio, a manejar el tiempo libre con muchas actividades culturales y deportivas. Ibagué encontró un apoyo y una amistad increíble con el Ayuntamiento de Vitoria. Se construyó un lugar increíble que algunos llaman Centro Juvenil y Comunitario, pero que para la mayoría de los jóvenes de Álamos, del asentamiento Semillas del Futuro y otros lugares de la Comuna 7 de Ibagué, es el centro operativo de nuestros sueños, de nuestras ideas locas, de jornadas de actuación donde somos superhéroes o villanos, astronautas o expedicionarios que descubren lo salvaje de la vida. Nos han dado un escenario para creer en lo imposible, para ser futbolistas grandiosos, deportistas consagrados, bailarines excepcionales, cantantes magistrales, amigos inseparables. En su primera fase, el proyecto logró inscribir 86 chicos y 66 chicas. En la segunda fase, 160 chicos y 106 chicas. En la tercera fase, 192 chicos y 157 chicas. Resultado, más de 400 jóvenes han sido impactados directamente con las actividades generadas por el proyecto. Asombrosamente, no pasó mucho tiempo para que se comenzaran a ver grandes resultados. Se generó una dinámica juvenil positiva, los índices de violencia comenzaron a bajar y el ambiente del barrio se sentía mucho más tranquilo. Todo nuestro mundo comenzó a cambiar. Los jóvenes se dieron cuenta que podían soñar un buen futuro, consolidar un proyecto de vida sano, crear su propia empresa, ya que se hicieron capacitaciones para aprender a hacer pan, estampados y microempresas. Los jóvenes aprendimos que nosotros somos parte importante de nuestra comunidad, siendo líderes sociales influyentes que construyen cada día un mejor mañana para su comunidad y barrio. Somos tan buenos líderes que es muy probable que uno de nosotros termine siendo presidente de la república. Esta es nuestra historia, la historia de jóvenes que saben en dónde estaban y a dónde están ahora, y que por esa sencilla razón saben decir gracias. Y pedimos al cielo que nunca se pierda ese sentimiento de gratitud por aquellos que nos dieran más que la mano para ayudarnos a salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!